Queridos hermanos de todos, damas y caballeros, saludos, banderas y alejos que se encuentran conmigo a la tarde de hoy para hacerles una bienvenida al querido Bababa Tocola, compañía de Agencio y Odio Padrón, vicepresidente de esta asociación, el doctor A.B. Atulia, del Consejo de Mayores, Consejo de Asesores y de Mayores, hermano José Leal, Consejo de Mayores, el presidente del Consejo de Asesores, el hermano Guzmán, el hermano Cristiano, todos del Consejo de Asesores. Es una látima que este centro haya estado cerrado por el problema de gastronomía debido a la fosa que se desbordó y se contaminó el agua y hubo que arreglar todo eso. Dentro de esta situación, cerrado, a los dos o tres días se presentó el problema que vino el rey de Marruecos y se le prestó a Salazona el local allá abajo para el problema de guardar los colchones, las cosas que no iban a usar. Debido a esto, se ha extendido y entonces ni nos han abierto todavía esa luz pública y hubo que aprovechar este local que no tiene nada, no hay baño, no tenemos agua allá atrás, no tenemos nada, pero bueno, somos cubanos sacrificados para hacer que bien la bienvenida a queridos hermanos de la Polia. Por ustedes, creo que sean, que entiendan que no es causa nuestra, es causa ajena la voluntad de los problemas que tenemos. Por aquí ya estamos para buscar la amistad, la confraternidad y la unión, como dice el Salmo 123 de David, mirar cuáles buenos y deliciosos es habitar todos en armonía. Esa es la política de la Asociación Cultural Yolubá. Tenemos que entendernos, tenemos que ver cómo nos unimos para poder lograr hacer más grandes, más cantidad de personas como otra institución, otras religiones que existen, que tienen un buen acorde y han crecido. Nosotros estamos creciendo a un nivel extraordinario. Esta asociación tiene 29.000 miembros, entre hombres, mujeres, babalados, santeros, alejos. Muchos de ustedes se están afiliando aquí con la característica que se les ha ido presentando, que es mediante el reglamento que existe en esta asociación. No se le niega a entrar a nadie. Como hoy pueden ver, esta es la casa de ustedes también, de todos los religiosos, de todas las personas. Le estamos dando la bienvenida al hermano Babaco Gola, que va a tomar la palabra hoy. No hay audio, porque no se pensó y había, esto apareció ahora y el audio está muy lejos para ver, traigo un audio regular que tenemos, pero se vio un poquito mejor. Si guardamos un poco de silencio, posiblemente pueden escuchar la conferencia de que había más. que se les ha ido presentando. ¡Vamos! 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 ş! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 por eso estoy aquí hoy la manera que ambos realizamos nuestros rituales son excelentes pero todos los rituales que hacemos son para el mundo ¿Alguien ha ofrecido un ritual para llegar al paraíso? La única forma en que podemos ir al paraíso es Iguapele Eso es lo que IFA dice Primero, ¿Quién es Olotumare? Y lo que IFA dice En Ocana Ayapule Ocana al lado derecho Ocana al lado izquierdo Olotumare es el espíritu universal del universo Como nosotros estamos sentados aquí Algunos estamos parados Todos nosotros somos partes integrales de Olotumare Si quieren aprender a quién Olotumare Tienen que empezar a estudiar a todas las personas del mundo Conocerlos a todos los millones que existen Después de estudiar todos los animales Tienen que entender todos los árboles Tienen que entender todos los insectos Todos los insectos Todos los pescados en el océano Y todas las otras creaciones que hizo Olotumare Y todas las otras creaciones que hizo Olotumare ¿Es posible hacer eso? No Quiere decir que es imposible comprender a Olotumare al 100% Lo único que podemos intentar Es tratar de tener paz con Olotumare Y eso es lo que Olotumare nos pidió hacer Y eso es lo que Olotumare nos pidió hacer Olotumare creó a este mundo Y Olotumare ha puesto todos los mecanismos Y puso todos los mecanismos que existen Y Olotumare ha dejado Olotumare ha dejado todo el mundo Y después nos dejó todo en las manos para usarlo, manejarlo Most of the way this universe works now Como funciona el universo hoy They are in the hands of you Babalaos Están en las manos de todos ustedes los Babalaos Yánifal Yánifal también Babalorisha Yalorisha Yalorisha Usando Eboriru Usando Ipese Y Akoshe también That is the way you can make the world good Así ustedes pueden mejorar el mundo I am not going to talk so much about that No me voy a enfocar en esa parte Because you are all doing that Porque ustedes ya lo están haciendo But we are going to talk of How do we make heaven Pero vamos a hablar hoy de Cómo llegamos al cielo How do we face God after we die Cómo enfrentamos a Dios después de morir And according to Ipah What is death From what we have found out De lo que hemos estudiado En Oyaku Oshé En Oyaku Oshé Oshé Ofun Oshé Fung Otura Arete Otura Arete Ipah says that death is just a transition Ipah dice que la muerte solo es una transition It started from the womb Empieza en el vientre The moment a baby is born El momento que nace el bebé That is the death of that baby in the spiritual world Es la muerte de ese bebé En el mundo espiritual And the baby is out Y está fuera del cuerpo We are celebrating Nosotros empezamos a celebrar We have a baby Que tenemos un bebé What do you think that The colleagues of the baby in the womb Will be doing Pero los colegas del bebé en el cielo ¿Qué estarán haciendo ellos? Because they have lost someone Han perdido a alguien And we are happy here Pero nosotros estamos felices aquí We spent nine months in the womb Tomamos nueve meses en el vientre Do you know what we are doing there? ¿Sabes lo que hacemos cuando estamos adentro? All what we are doing is To get all the equipment Estamos cogiendo todas las herramientas The ones that we are going to use in this womb Que vamos a usar para vivir en el mundo We get our bones Los huesos We get our flesh La piel We get the eyes Los ojos We get the blood La sangre We get the water Agua Every part of our body Todo nuestro cuerpo Porque lo necesitamos En este mundo Y Fano dice que Oludumare lo controló de cierta manera Que cuando ya es tiempo de regresar De donde viniste originalmente Vas a empezar a ver señas When the baby is born Cuando nace un bebé Hoy The baby will not see El bebé no puede ver The baby cannot talk No puede hablar The baby cannot wear any dress No puede usar ropa No tiene ropa The baby cannot walk No puede caminar By the time By the time you are 40 Cuando tienes 40 años You begin to see white hair Empiezas a ver pelos blancos That is a sign for you That you are going back To where you are Esa es la primer seña Que ya va Para atrás Then you realize That your legs are becoming weak Y tus piernas ya No están fuertes Como antes The baby legs were weak When you were a baby O sea Cuando eres bebé Igual No tenías piernas fuertes Y ya Cuando estás anciano Mayor To where your dress Will become a problem Ponerte ropa Va a ser un problema The way it is When you are born Igual Cuando fuiste bebé Tus dientes Van a empezar a caerse Because you had no teeth When you were born Igual No tenías dientes Cuando eras bebé You will not be able To see properly again Vas a empezar A no ver bien Just like When you were a baby Igual Cuando eras bebé And then you realize That When you have mucus Somebody will come And clean it for you Y cuando eres mayor Te salen los mocos Alguien viene más joven Y te limpia la nariz Like when you were a baby Igual Cuando fuiste bebé The only question Olodumare will ask you La única pregunta Que te preguntará Olodumare Did you make this world Better than the way You have met it Or not Cuando mueres Te va a preguntar Cuando estabas aquí Hiciste al mundo Mejor de como tú Lo encontraste Olodumare Is not interested In the big agadar That we are in Olodumare No O sea No le importa El tipo de ropa El agadar Que tenías puesto Olodumare Is not interested In the titles No está interesado En los títulos Posiciones que tenemos Olodumare Is not interested In how many houses We have built No le importa Cuantas casas Has construido Or how many cars We have bought O cuantos carros Tienes What Olodumare Is interested Is character Le importa el character Eso es lo que dice Ogbealara Ogbe al lado derecho Otura al lado izquierdo Todo lo que Olodumare Is interested Is our character Todo lo que le interesa A Olodumare Mientras estaba aquí Pertenece a otra persona Then what is our wealth In this world Entonces La pregunta es Entonces Que es la riqueza De verdad Our wealth Is here Está aquí adentro When you look At Ogundashe Cuando hablamos De Ogundashe Ifa says That the best way You can live In this world Ifa dice Que la mejor manera Que puedes vivir In this world Is for you To go back To heaven The way you have come Es regresar Al cielo Como tú Veniste A la tierra How did we Come into this world Empty Sin nada Nothing Con nada Desnudos Then Ifa says That the best way Is for us To go back Empty Nothing La mejor manera De regresar Es así Sin nada Desnudos Pero cuantos De nosotros Podemos hacer eso Esos son Los obstáculos Que no nos ayudan A acercarnos a Dios Hace unos dos días Yo hice una pregunta ¿Quién creó Al dinero? Los seres humanos ¿Quién me creó A mí? ¿Quién creó A mí? ¿Quién creó Olodumare Pero nosotros valoramos Lo que creó El ser humano En vez de lo que Crió Olodumare Dios La gente mata Por el dinero La gente mata Por propiedad Pero no nos compartimos Amor No nos compartimos Y ya no compartimos Amor Vamos a hablar de Okanahotura ¿Quién creó Si hacer una buena Neighborlidad Ser un buen vecino Es lo mejor Que tú puedes hacer ¿Quién creó No nos compartimos ¿Quién creó No nos compartimos ¿Quién creó No nos compartimos En este mundo Es una buena Neighborlidad Lo que es importante Es ser un buen vecino ¿Lo tomamos en serio? Esas son las cosas Que tenemos que tomar En serio Entonces Mira esto Si lo sostienes Así Por 10 minutos ¿Qué va a suceder Con tu mano? Vendrás que necesitas Cambiar la mano Porque Vas a ver Que me va a cansar Y voy a tener Que cambiar la mano Pero no es El peso del agua Es como lo estás Ahí sosteniendo fuerte O sea Las posesiones Que nosotros Tenemos en este mundo Son como cargas Son las cosas Que son como Pesas encima De nosotros La prosperidad De nuestra Está aquí El éxito Está adentro Los logros Están adentro Y eso es lo que vas a usar Para acercarse Más a Dios Por eso No estoy hablando De El boriru No estoy hablando No estoy hablando De acoshe Ni el tutu Estoy hablando De cómo acercarnos A los humanos ¿Quiénes son las personas ¿Quiénes son las personas Que se acercan A los humanos? Aquellos que tienen un corazón puro Los que tienen paciencia Los que tienen paciencia Los que son humildes Los que son honestos Los que dicen la verdad Los que son benevolentes Los que tienen esperanza Los que están listos Perseverar Aquellos que saben que Dios va a dar un premio en hacer eso Eso es lo que dice Ikamechi Ikamechi dice Ifa Ngoboibbetutulo Sheefa Ifa I have been told That you are Always giving Awo Comfort Ifa Me han dicho Que tu siempre le das Comodidad A una wo It does not say That Ifa I hear that You give Awo money No dice Ifa Escuchado Que tu das Dinero A una wo No dice Ifa Yo he escuchado Que tu le das Casas A una wo It says You give Awo Comfort Dice Que Tu nos das Comodidad And it says That Lord Yotimobaku The day That I will die El día Que yo Muero Let me Lean my Back On The mat Of Comfort And Peace Me va a Repostar En la estera De la comodidad Y la paz If we win The whole world Si ganamos Todo el mundo And we don't Have peace Of mind Pero no tenemos Paz mental De que sirve Controlar Todo el mundo Eso es lo primero Ifa says That If you find Somebody Si encuentras A alguien Who is throwing Stones At you Que te está Tirando Piedras Or Who is throwing Stick At you Que te está Tirando Palos Or Mesa O puente What it Means Is that Lo que Significa Es You are Like a Tree Que Tú eres Como Un Árbol That Has Beautiful Fruits Que Tiene Muchas Frutas Bonitas That Is Why People Are Envidia What You Can Do As Your Own Revenge Don't Throw Stone No Tiren Piedras Patras But Throw Your Own Fruit Tira Fruta Let The Person Enjoy The Fruit And The Person Will Know That He Had Lost That Is What He Worry Or Worry 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 If If I Do You Good And You Do Not Recognize It Don't Do Evil Back If You Do Him Evil The Evil Will Burn Him But All Your Good Deeds You Will Never Remember That Was The Message Of If Do Worry I Worry When Going To The Market Of Owoni So You Can See What If Is Trying To Tell Us So If You Want To Be Closer To God You Must Have Pure Heart I Know That All Of Us Don't Have Pure Heart I Don't Have Pure Heart Because When We Talk Of Pure At We 100% Piety But If Says That There Is Something That We Can Do About That In Of O Di If I Gave Us Eight Conditions That We Need To Change Our Attitude We Need To Change The Way We Look At Life Cambia La Manera Que Vemos A La Vida Time For God B B To You To Go El primer paso es reconocer que estás haciendo algo mal. El segundo paso es saber que si alguien te hace algo a ti, te va a traer dolor. El tercero, que si le causas mal a alguien, tienes que pedirle perdón a esa persona. El cuarto es recordarte de ese remordimiento por el resto de tu vida. El quinto es tener la determinación de que nunca vas a hacer algo así de nuevo. El sexto es ahora poner en acción lo que de verdad tienes que hacer. El séptimo es ahora tú enseñar lo que tú aprendiste y lo que estás haciendo a otras personas. El octavo es para tú establecer una comunidad donde las personas no pecan. El octavo es tú manejar tu comunidad así las personas no pecan. Así es cuando pueden acercarse a Dios. Esa es la primera condición. El momento en que puedan hacer todo eso, se acercan a Dios. Ifa dice en Ogundabebe, si cometes un pecado o cometes un crimen y le hablas a Olotumare porque quieres cosas buenas en tu vida. Ifa dice que tu rezo le va a enojar a Olotumare. Porque no tienes fundación para pedirle algo así. No puedes causar dolor a la gente, hacerlos llorar y después pedir que tengas felicidad en tu vida. Eso no es la forma de la vida. Así es como funciona la vida. El momento en que estableces eso, lo siguiente es para que te acercas a Olotumare con preguntas realistas. Con cosas realistas. Y antes de hacer eso, tienes que hacer cinco pasos. La primera cosa que tienes que hacer muy tarde en la mañana es darle alabanza a Olotumare. Si sabes de alguna canción de Orisha que puedan cantar, está bien. Si sabes de alguna canción de Ifa, está bien. Si sabes de alguna canción de Ifa, está bien. Porque en el primer lugar, todos los Orishas todos practicaban Ifa porque todos se iniciaron a Ifa menos Osain. Excepto si conoces de algún Orisha que no está iniciado a Ifa. Pero todos se iniciaron a Ifa. Todos se iniciaron a Ifa. Entonces, como ustedes lo adoran, está bien. Entonces, siempre tienen que empezar con dar alabanzas primero. Después de dar alabanzas a Olotumare, le das alabanzas a tu propio ori, a tus padres, a tus ancestros, a los irumoles, a los orishas, a todos ellos. Tienes que darle alabanzas a todos ellos. Tienes que adorarlos por esta razón. El momento que le das alabanzas a ellos, te van a dar atención. Van a escucharte. Porque ya les dijiste, Yo soy tu hijo. Y he venido para saludarte hoy. Es como entre nosotros. Cuando tu hijo se acerca a la mañana, y el hijo viene a saludarte, y sabes que es genuino lo que está haciendo tu hijo. Lo próximo después de eso es, ok, ahora vamos a desayunar. ¿Es dinero que quieres? ¿Te ayudo con una tarea? Porque sabes que el hijo te ha hecho feliz. Y lo vas a ayudar porque te trajo felicidad. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es este. Tienes que prometerles que no estás buscando por salvación en otros sitios. No estás buscando por ayuda en otros sitios. No estás buscando por tu comida de cada día en otros sitios. Es de Oshon, quiero comida. Es de Oshon, quiero comida. Es de Oshon, necesito comida. Oshon, necesito comida. Es de Iffa que quiero comida. Lo que estás haciendo es, estás cometiendo a los irumoles. Porque si yo siento vergüenza o pena, si siento humillado, ellos también estarán sintiendo lo mismo que yo. Porque si eres seguidor de ese orisha, mira cómo es la vida de la persona. Los orishas no van a querer que su gente estén en esa condición. Le estoy diciendo hoy que el orisha tuyo o ningún orisha te va a dejar sufrir. Y no es un rezo que estoy diciendo. Es una garantía. Porque ellos mismos lo dijeron. que nunca iba a suceder eso. Y lo que dicen es, Es solamente si el carácter es malo. Es solo si tu actitud está mal. Es imposible que un hijo de un orisha no encuentre comida. Eso es lo que ellos dicen. Y son sinceros cuando lo dicen. Y es porque tú mismo prometiste que ibas a seguirlos en todos momentos. Ahora es el deber de ellos ayudarte. La tercera condición Ahora le vas a pedir perdón. Hay ocho tipos de maneras de pedir perdón. Y es necesario pedir perdón en todas esas áreas. La primera es La primera es La ofensa que cometiste y estabas consciente que lo hiciste. El segundo es el que cometiste pero por ignorancia no sabías que era algo malo. El tercero es donde tú involucraste a otras personas en cometer una ofensa. La cuarta es cuando otras personas te involucran a ti en una ofensa. Déjame darles un ejemplo para que entiendas esos cuatro. Por ejemplo, Por ejemplo, Vamos a decir que el presidente de esta institución le gusta mucho la disciplina. Y la persona ama todo para ir el camino correcto. Y todo tiene que estar muy bien. Pero tiene mucha influencia. Quiero que mi hijo venga a Cuba. Y yo quiero que mi hijo venga a Cuba. Y mi hijo no tiene todo para llegar aquí. Y yo me acerco a él. Por favor, ayúdame a mí a traer a mi hijo a Cuba. Y me dice, no, eso es imposible. Mira, estas son las condiciones que tú tienes que seguir. Y después yo no digo nada. Después voy y hablo con la esposa de él. Después voy y hablo con la esposa de él. Esto es lo único que yo estoy pidiendo de tu esposa. Mira, esto es lo único que yo estoy pidiendo de tu esposa. ¿Por qué es que él no puede ayudar a un amigo? Porque él no puede ayudar a un amigo. Y luego, le convenzo a la esposa. Y después ella se acerca a él. ¿Es que no es una cosa ordinaria solo para permitir que el hijo venga? Y él dijo, no. ¿Ok? Llega el almuerzo. Y él le dice a la esposa, ¿dónde está mi comida? ¿Cómo puedo darte comida? ¿Cómo yo te voy a dar a ti comida? Yo te pedí por un favor y no lo hiciste. Y ahora quieres que yo te cocine. Después de cuarenta años de estar casado, no puedes hacer esta cocina. Después vamos a decir que la mujer le hace difícil la vida. Entonces, ok. Entonces, lo que quieres es que ese hijo venga. Después él dice, ok, ok, está bien. Si lo haces para mí, estoy feliz. Y ella dice, sí, si me haces eso, yo voy a estar feliz. Él va a hacer documentos falsos, todo para que salga todo bien. Y el hijo venga. ¿Quién lo hizo para cometer esa ofensa? Ahora, ¿quién causó ese delito o esa ofensa? ¿Dónde empezó? ¿Me entienden? O sea, a veces nosotros forzamos a otros a hacer cosas que en verdad no quieren hacer. Y después hacemos las condiciones de una manera donde no pueden decir no. O es difícil decir no. El quinto es cuando cometemos una ofensa o una ofensa donde ahora afecta al hogar de nuestra familia, del papá.